¿A quién hay que empezar a matar? ¿El primer muerto? ¿Cómo se empieza a matar? ¿Quién era mi enemigo? ¿A quién tenía que matar? ¿Para quién tenía que usar las armas? No llevaba bien la necesidad de matar. Y siempre pensaba, ojalá a mí no me ocurra. Lo cual no dejaba de ser una cosa muy cobarde y muy hipócrita. Creo que no pensábamos en morir y si moríamos, pues no sé, era como una cosa natural. Echegareta lo resolví muy fácil. O sea, matando a él, ¿no? Matando, pum, ya está. No hay más cojones. Vais a tener que chupar eso. Y ese es el gran drama de todo beta. Es que en un momento dado, coges la mala opción. Y la opción equivocada. Teo Uriarte, Miquel Azurmendi, Juan Mari Zubiaga o Gorka Landaburu fueron testigos de las barreras morales, ideológicas y, ¿por qué no?, también de la barrera del miedo, que Eta tardó años en superar hasta cruzar la línea invisible. Pero los asesinatos de José Antonio Pardines y de Melitón Manzanas marcaron, como demuestran los hechos, un camino irreversible. Los fines de Eta quedarían desde entonces por encima de la vida de sus víctimas y la violencia sería un instrumento para perseguirlos. En este capítulo recorreremos de nuevo ese trayecto lleno de dudas, de contradicciones y también de debates con sus protagonistas. Quizá la mejor forma de desandar el camino sea comenzar por el principio. En el monasterio benedictino de Lazcao, en Guipúzcoa, un monje, Juan José Aguirre, lleva cuatro décadas construyendo, documento a documento, el archivo más completo sobre la historia de Eta. Este es el primer comunicado de Eta. El primer comunicado de Eta. Al comenzar el año 64, hasta el hecho de un enero, nos vemos esperanzados por el rumbo que hemos marcado a la resistencia con ella, a Euskadi entera. Por eso llamamos al año que ha empezado, año primero de la lucha por la liberación de nuestra patria. Capítulo 4 La semilla de la violencia Eta, tal y como surge, realmente es entre un grupo de amigos que tienen una serie de inquietudes de carácter político y de reivindicación de aspectos identitarios y culturales en vascos, pero realmente en un principio no parecía que fuera a evolucionar como después sucedió. Eta creó una ruptura en el nacionalismo contra los viejos, con la generación anterior. Era un grupo que ya estaba hasta las narices de la incapacidad, de la inacción de los partidos históricos como PNV. Y entonces se levantaron y dijeron, aquí hay que hacer algo. Y surgió Eta en el 59. Si queremos ser revolucionarios habrá que hacer algo más de lo que hacía o hace el PNV. Conocía yo luchadores de PNV, pero aparte de repartir algunos papeles, se movían muy poco. En esa época Franco ya se había instalado, bien instalado, estaba en España, y mucha gente joven no estaba de acuerdo con la pasividad, entre comillas, de un gobierno vasco en el exilio, que había que hacer algo más. Por eso salió Ekin. Inicialmente, es una reacción generacional de jóvenes contra viejos. Ekin quiere decir hacer, en el término mismo, una juventud más preocupada. Que había que defender la icurriña, defender el euskera, acciones en la calle, que se viera por lo menos en Euskadi, que había un movimiento de inquietud, era un movimiento cultural. Frente a Franco había que reaccionar. Ekin, aquel grupo de universitarios desencantados con la inacción del gobierno vasco en el exilio, que quería actuar frente a la dictadura, llegó a integrarse en las juventudes del PNV, pero no tardaron en surgir tensiones y la unión resultó efímera. El 31 de julio de 1959, coincidiendo con la festividad de San Ignacio de Loyola, patrón de los vizcaínos, ETA remite una carta a la dirección del partido en París. El documento está considerado como el acta fundacional de la organización. Para evitar las fricciones que se han dado entre organizaciones patrióticas, hemos estimado conveniente continuar las actividades de nuestra organización bajo la denominación de ETA, Euskadi das Katasuna. Nuestro objetivo es la salvación de las esencias vascas por cauces patrióticos y la defensa del derecho de autodeterminación de nuestra nación. Para evitar divisiones en los medios patrióticos, nuestra organización se declara apolítica y aconfesional. Euskadi das Katasuna son unas siglas que se hicieron muy populares. Gorka Landaburu, hijo del vicerendakari del gobierno vasco, radicado entonces en Francia, recuerda cómo su padre recibió con preocupación desde París las primeras noticias de aquella joven formación. AITA se mostró ya muy preocupado en el año 1963 en el Averriguna, que celebramos la colonia vasca del exilio y había una comida de celebración, efectivamente, y en esa comida aparecieron unos jóvenes a cara descubierta, echaron unos pasquines en favor de ETA. ETA no era casi nada en esa monta, pero ya era, ya sabíamos quién era y ETA volvió muy disgustado. Estaba muy disgustado que se empleara la violencia aún habiendo dictadura en España. Algunos de los que mejor ven esto son algunos de los más veteranos del PNV, como Manuel Irujo, que llega a decir textualmente y muy pronto, ETA es un cáncer que, si no lo paramos a tiempo, va a destruir toda nuestra vida nacional. ETA nace en ambientes universitarios casi diez años antes del asesinato de Melitón Manzanas. Por entonces era un movimiento antifranquista que defendía la cultura y la identidad vasca y luchaba contra la persecución de sus símbolos. El nacionalismo y la idea de revolución aparecen muy pronto y también las primeras acciones, pero la posibilidad de introducir la variable de la muerte en esa lucha es aún muy lejana. Un joven guipuzcoano, o donociarra, en mediados de los 60, si quería hacer algo, pues tenía que elegir fundamentalmente. Si tenía inquietudes más de izquierda y más radicales, pues era el Partido Comunista, poeta. Jóvenes como Eugenio del Río, Teo Uriarte, Miquel Azurmendi o Javier Elorrieta encontraron en esa nueva organización el modo de canalizar sus inquietudes políticas. En mi generación existe un sentimiento existencialista de la vida, de que la vida no tiene sentido si no se enfrenta a uno a grandes problemas y a grandes cosas. Yo soy un hijo de derrotado, como bastantes de los que acabamos en ETA, y una manera de dar sentido a nuestra vida, incluso sentido religioso en algunos casos, era enfrentarnos a los que considerábamos una opresión tremenda. Y luego también esa carga nacionalista venía a dar un dramatismo especial a la lucha contra el franquismo. O que el pueblo vasco desaparece, que se había como unas angustias étnicas, que le daban una carga emocional, un poco racional. Y entonces parece que la revolución te va a llevar a aquel sitio al que tú tenías que estar. Es este hechizo de que hay un sitio en el que tú sí serás feliz. Y entonces se nos creó la ilusión de que aquello podía cambiar. Y luego la experiencia nos demostró que no. Pintar, protestas, romper monumentos del franquismo. Cosas de este tipo. Un tipo de acción simbólica, acciones simbólicas más fuertes. Nosotros no hacían nada. Entonces pintábamos, no pintábamos con sprays como ahora. Entonces pintábamos con una pintura, que era la de calafatear los botes. Era una pintura negra, gruesa, con un bote y una brocha grande. Aquello penetraba medio centímetro en donde pintases. No la podías quitar, ni la podías tapar porque volvías a ir. Los caritas catasuna, Guadaluzcadi, este tipo de cosas. Cosas muy elementales. Si yo me gastaba toda la paga los domingos en mi casa, primero no te habías y luego cosas netas. En eso se me iba la paga los domingos, como un chaval. Ese era mi entretenimiento. Aquellas primeras acciones simbólicas de una ETA aún desconocida para la mayoría de la población de Euskadi empezaron a preparar el terreno para dar el paso definitivo. Ahora, a la idea romántica de la revolución que puede derrotar a Franco, se suma la posibilidad de usar la violencia y se empieza a conjugar el verbo matar. La idea de la línea invisible era la frontera entre la ETA que se enfrenta al franquismo y la ETA que empieza a matar. Esa frontera sutil. ¿Por qué se empieza a matar y que convierte, por ejemplo, a un teórico del nacionalismo en un asesino? Que la violencia en el camino está claro, que el asesinato será el camino no está tan claro. A ETA le cuesta mucho dar el paso del asesinato porque son personas que vienen del universo católico en el que la vida es sagrada y luego también tienen que superar digamos, déficits logísticos. No tienen armas, no tienen explosivos, no tienen preparación, no tienen liberados, no tienen muchas cosas que hace falta para empezar a matar. En el 67 realizan sus primeros atracos a bancos. Con dinero pueden comprar pistolas, pagar pisos, pueden pagar a los liberados, que son los etaras que viven de la banda y por tanto tener unas condiciones suficientes como para matar. Liberado significaba el estar a disposición de la humanidad en todo momento, a no tener vida privada, a olvidarte de la familia, de la novia, de todo. Pero yo, si me dicen entonces libérate, me libero. Ahora, ¿dónde estaría? No estaría hablando contigo, estaría bajo tierra seguramente. El siguiente paso de ser un verdero militante de ETA es que tuvieras una pistola y pedías una pistola y cuando tenías una pistola, hostias, ya eras un señor reconocido. en ese momento, creo que yo no he pensado qué es matar ni qué es morir. Era una mierda de pistolas y de subfusiles, se disparaban con la mirada. Ellos pusieron en marcha ese sistema de liberados, o sea, gente que estaba a tiempo completo, más o menos clandestina, que tenía papeles falsos, que iban en coches robados y que tenía algún armamento. Yo tenía una pistola hasta más vieja que la hostia. Había un aranjero de los que usaba la Guardia Civil, había una Thompson, una Stern, de la Segunda Guerra Mundial. No hay un puto duro para comprar armas. Cuando me dieron la primera pistola, que era un 6.35, era tan ridícula, que me la metí en el bolsillo de la solapa y me fui con ella por la calle diciendo si tengo algún enfrentamiento con alguien tendré que hacer pum pum porque seguro que esto no suena. La vida clandestina ya tiene algo de aventura y para gente joven tiene un atractivo. ¿Cómo es la primera vez que tienes un arma en la mano para ti? Es un poco sentirte superior. ¿Superior para qué? Porque al final ibas a poner una icurriña y te ibas con el arma. Y entonces no te preguntabas la tengo que usar pero ahora yo me pregunto ¿la hubiera usado? En ese momento noté que era un instrumento frío, que era un instrumento que pesaba bastante más de lo que pesaba ¿no? Y que si te encontrabas en un control o lo que sea llevabas una pistola y que teóricamente la tenías para usarla. Aprender a utilizar una pistola es una cosa que se hace en media hora en 20 minutos o una cosa que va muy rápido. Lo que hay que aprender es a saber para qué sirve y a saber a qué está uno dispuesto. Si andas con armas puede ocurrir que un día tengas que usarlas. Era un grupo armado. No descartaban el que algún día hubiera una confrontación como hubo. Algún día tenía que ser y fue con lo de Echavarrieta. Claro, tanto ir armados tanto ir armados que al final hubo un enfrentamiento y se produjo el primer guardia civil muerto Pardines y luego la guardia civil le mató a Echavarrieta. Y ahí empezó la espiral de violencia que ha durado pues casi 50 años. De alguna manera esa espiral de acion-ración que habían teorizado se pone en marcha y es como una bola de nieve se lanza a su la pendiente y ya empieza a crecer por sí misma ya que era una dinámica difícil de parar para ellos mismos. José Mari Zubiaga, Sigur o Teo Uriarte son aún capaces de sentir el tacto y el peso de aquellas primeras armas en sus manos. Antes incluso de arrancar la espiral de violencia que arrastrará a todo el pueblo vasco la organización llegó a plantearse asesinar a uno de sus miembros. Ocurrió poco antes de la famosa quinta asamblea en la que se sentaron muchas de las bases de la lucha armada. El objetivo a eliminar era Pachi Iturrioz, un defensor de la rama obrerista que podía suponer un obstáculo para los intereses de los partidarios de la acción violenta. Miquel Azurmendi vivió en primera persona aquel momento. Poco antes de la asamblea aparece en mi casa esto es importante Madariaga, Yulet Madariaga que venía del exilio, era de los primeros, ese sí es un fundador de ETA y venía y decía hace una reunión para hoy con la célula de San Sebastián. Nos reunimos aquí en el antiguo, aquí mismo, en la parroquia del antiguo. La reunión era que había que matar a Pachi Iturrioz esa noche. Así, como lo oyes. Había que matar a Pachi Iturrioz, sí, porque era liquidacionista. Yo ya sabía que era liquidacionista, pero para mí la prueba era que teníamos que estar preparados con unas ideas mejores, ¿no? Y para eso era la asamblea, para discutir las ideas. No, no, no se le puede dejar ir a la asamblea porque la ganaría él de calle y había que matarle esta noche. Él nos hizo votar esa noche y él se dio dos votos, uno de calidad. Yulet Madariaga sacó la pistola, no la había dejado allí en la mesa. Para mí fue tremendo eso, que había que matarle. Por un voto salió que no. La línea invisible no se cruzó aquella noche por un solo voto. Pero ETA no tardará en hacerlo y en la próxima ocasión no sería necesaria una votación. Cuando en el 68 se da el paso a matar se cruza la frantera de Invisible, una línea que está marcada en el suelo y a partir de ahí ya es otra cosa, ¿no? Es una banda terrorista. ETA, como el resto de la población española, sufre la represión franquista y unas circunstancias totalmente antidemocráticas, pero solo se tarda los que decían empezar a matar. El propio franquismo había demostrado que solo la violencia armada te da el poder. Ellos lo enseñaron. A nosotros los que nos enseñaron que la violencia era determinante en la victoria política fue el franquismo. Es el salto si quieres que nosotros veíamos como imprescindible para avanzar. Había que dar el paso a acciones ya más serias. Utilizar las pistolas. ETA no mata porque sí. ETA mata para imponer un planteamiento totalitario que tiene que ver con la exclusión del diferente y del que no piensa como ellos. Es decir, un planteamiento totalitario de exclusión del no nacionalista. Es decir, que dividían a la sociedad en dos verticalmente. Los nuestros y los diferentes que son los que habían venido de fuera o los que no hablaban de euskera o los que pensaban en términos españoles no nacionalistas. Las cosas podían haber sido de otra manera, no estaban predeterminadas. Hubo gente que luchó contra la dictadura sin necesidad de ponerse a matar o a poner bombas. Los mismos ETA que tienen nombre y apellidos deciden matar. Es su voluntad la que hace que maten y la que hace que crucen esa línea invisible que la mayor parte de los antifraquistas deciden no cruzar. Ya cruzar esa línea luego te das cuenta que lleva a un sitio tenebroso. O sea, que no hay nada que justifique la muerte de una persona por su ideología. ETA llevaba un tiempo caminando en precario equilibrio sobre esa línea invisible. Ahora sabemos que la cruzaría finalmente en 1968 en un control de carretera y dos meses más tarde ya de forma premeditada con el asesinato de Melitón Manzanas en Irún. Pero incluso un acto irracional como el de arrancar la vida a otro ser humano necesitaba una justificación, una inspiración y ETA la encontró en el tercer mes. Aprovecho la oportunidad para decirle que hay muchas madres en los campos de Cuba. Recorren también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad. A medida de los años 60 ETA apuesta por la violencia desde el principio pero le falta una receta porque no tiene antecedentes históricos de referencia. Era un momento de inquietud teníamos la guerra de Vendán los procesos de descolonización en todo el mundo Che Guevara era el héroe de toda la juventud de derechas y de izquierdas y a nosotros se nos ocurrió la locura de intentar arreglar el mundo siendo terroristas de fantasía porque lo nuestro no pasó casi casi de pura fantasía. arriesgar la vida sacrificarse hasta la muerte aplicaban esa idea que para ETA es muy querida por otro lado que es la idea del tercer mundismo es decir que también el País Vasco sería una colonia conquistada por España y lo mismo que las guerrillas están funcionando en África en Vietnam en Cuba en América Latina pensaban que esto también era posible hacerlo en el País Vasco. Si la lucha sigue seguirá hacia la victoria. Se dan armas a gente que no es guerrillera no estamos en los Andes ni en Bolivia esto es Euskadi Sur como dicen ellos pero estamos en Europa. ETA soñaba con ser una guerrilla al estilo de Cuba o al estilo de Vietnam y se conformaba con ser una banda terrorista que es lo que fue hasta hace poco. Ningún terrorista se cree terrorista lo del terrorismo no estaba presente estaba presente la lucha de liberación. Pero claro no nos dimos cuenta que estábamos absolutamente fuera de la realidad que esto no era el tercer mundo y ahí fue nuestro error ahí fue nuestro error el error fue de matar. Los grandes debates ideológicos en ETA se producían en las llamadas asambleas reuniones clandestinas en las que se discutían los elementos clave de la lucha. La quinta de estas asambleas que se celebró en dos sesiones una en diciembre del 66 y otra en marzo del 67 resultaría determinante en la apuesta definitiva por la violencia. Todo ese concepto lo plasmamos si quieres desde el punto de vista ideológico revolucionario en la quinta A que es el que celebramos en marzo de 1967. Ander Landáburo estuvo presente en aquella reunión y en nuestra charla recordaba el encuentro con un joven líder llamado Xavi Echevarrieta. Llego a la quinta asamblea de los primeros que veo es a Xavi Echevarrieta. Nos miramos y dice no me extraña verte aquí y le contesto yo tampoco porque nunca nos dijimos quién estaba en ETA y quién no. ETA había llegado muy dividida a aquella asamblea. El obrerismo de corte marxista defendido por una parte de la militancia se enfrentaba a un poderoso sector profundamente nacionalista y convencido de la necesidad de iniciar la vía de la lucha armada. A la vista de los acontecimientos posteriores no es difícil intuir hacia cuál de los sectores se inclinó la balanza. En las asambleas de ETA siempre ha ganado quien ha puesto la pistola encima de la mesa. En ETA va ganando siempre el radicalismo nacionalista apoyado por la violencia. En esta quinta asamblea se había planteado una doctrina conocida como acción-reacción-acción. Esta doctrina lo que plantea fundamentalmente es que de lo que se trata es de provocar al Estado para que su respuesta sea absolutamente indiscriminada. ¿Qué significa esto? Significa que ETA va a hacer un atentado terrorista. La dictadura que no está preparada para luchar contra este tipo de terrorismo moderno va a relacionar con una represión masiva, atroz, que va a afectar no a ETA sino a población vasca, la población se va a guininar, va a pedir otro atentado, ETA cometerá otro atentado, luego más represión y así increscendo hasta una guerra revolucionaria que es lo que había pasado en Cuba, en Argelia o en Vietnam. Ese es un modelo. Y efectivamente, la espiral de acción-reacción funciona. La espiral de acción-represión-acción funcionó hasta tal punto que esa bola de nieve que empezó a rodar aquel año 1968 no dejaría de hacerlo hasta casi cinco décadas más tarde. A su eficacia contribuyó sin duda el hecho de que en aquellos años del tardofranquismo ETA encontró además la simpatía de los movimientos de izquierda e incluso de una parte de la iglesia vasca que toleraba cuando no justificaba el asesinato como un vehículo de liberación frente a la dictadura. ¿Qué significaba entonces ser un ETA? Era prestigioso. Éramos una especie de elegidos, ¿no? Éramos los caballeros andantes absolutamente locos como Don Quijote y fuera de época como Don Quijote. Pero era prestigioso ser de ETA, ¿no? En aquellos años. Y además era rebeldía, era salir de la nada y enfrentarse a un régimen muy duro y nos ganamos un prestigio que después se tiró por la borda durante la democracia. ETA era una oreola, era la representación antifranquista, y nosotros simpatizamos. Nosotros no hablamos de pistonas ni de tiro en la nuca ni de bombas, evidentemente, porque estábamos en contra de este tipo de violencia. Pero sí simpatizábamos con el fenómeno de ETA. Hombre, fulanito es de ETA y tal. Era algo como muy íntimo y muy silencioso. Si en alguna reunión alguien hablando daba a entender en la universidad o en algún otro sitio, en las reuniones de parroquia que uno cojeaba del costado de ETA, la gente le miraba con cierta admiración. Que había una conciencia de que la violencia en determinadas circunstancias era legítima. Y en la medida en que eso está instalado en mucha gente, pues el camino se ha recorrido ya. La iglesia en el País Vasco en aquellos momentos tiene un discurso ambivalente, un discurso de defensa de la vida, de la moral cristiana. Pero entre los clérigos hay también un discurso ultramontano, integrista, de que religión, salvación y patria es lo mismo. Y que para salvar la patria y la fe de nuestros ancestros el asesinato está permitido. Yo he vivido en el seminario como unos se apuntaban de misioneros y otros se apuntaban a ETA en el mismo momento. De hecho, yo que tenía mis prejuicios cuando un sacerdote me dijo que me absorbía de todos los asesinatos que pudiera cometer yo me quedé como liberado porque yo tenía un grave problema de conciencia que el uso que yo pudiera ejercer de la violencia podía significar la muerte de otro ser humano. El periodista Gorka Landaguru vivió durante años bajo la amenaza de ETA y sobrevivió de milagro a la explosión de un paquete bomba en el año 2001. Incluso a él le cuesta hoy en día utilizar el término terrorismo para referirse a la organización en aquellos años. Hablar de ETA terrorista en los años 60 me cuesta un montón. Es que para mí no eran terroristas. Pasó lo que pasó desgraciadamente luego se convirtió en lo que se convirtió. La ETA de los años 60 hasta el 70 hasta el juicio de Burgos para mí por mucho que hicieran atracos que hicieran cogeran dinero en los bancos y que se organizaran y que después se transformó en lo que fue para mí era sobre todo una organización que defendía los valores del país vasco culturales pero era sobre todo una organización antifranquista. Su hermano Ander militó en aquella ETA de los 60. Años más tarde también fue perseguido por la organización. A día de hoy tiene claro dónde situar la línea invisible. Si no reconoces lo injusto que puede ser un asesinato matar a una persona ahí se derrumba todo. Aparte la autocrítica yo también me inculpo o me inculpo en la creación de una cosa que fue una monstruosidad. Nosotros sin quererlo evidentemente construimos un monstruo provocamos un monstruo. La realidad demostraría con el tiempo que esa espiral con la que teorizaba ETA nunca fue tal. Su acción encaja mejor en la forma de un círculo repetitivo e inútil. El asesinato de Melitón Manzanas fue un primer paso y al mismo tiempo la consecuencia de un largo camino que solo buscaba una justificación para matar. Después de 1968 era imposible ignorar a ETA. Tanto el régimen como la población ya no podía hacerlo porque había puesto cadáveres encima de la mesa y una muerte siempre es algo que marca un punto de inflexión. El decidir que ETA va a dar un paso de ese calibre que es la ejecución de un ser humano era un paso cualitativo terrible no solamente en el sentido táctico pero ese paso moral, ético terrible para matar a alguien. Como Xavi Echevarrieta había anticipado en sus textos 1968 no terminó sin muertos. Pardines y Manzanas se convirtieron aquel año en los primeros nombres de una larguísima lista de víctimas. Pero aún queda un episodio imprescindible para entender la proyección de ETA en el futuro un juicio sumarísimo que pretendía castigar de forma ejemplar a los asesinos de Manzanas y que terminó multiplicando el eco de la lucha de la organización en todo el mundo el juicio de Burgos. La dictadura franquista consigue justo lo contrario de lo que quería hacer es decir si el que pensaba era deshacerse ETA va a reforzar porque la población al ser reprimidos por el franquismo lo ven como aliados. Creo que en términos de rentabilidad política fue un éxito desde el punto de vista del lanzamiento de la expansión del establecimiento de una corriente política y de ideas en el País Vasco la acción violenta fue la palanca decisiva. Fue un juicio internacional con una repercusión que no ha vuelto a haber y además todo el mundo entendió que era el momento el principio del fin del franquismo en el momento en que el franquismo había entrado en Barrano. Si yo me considero prisionero de Granma y me acojo los convenios de Cinebra lo que ocurre es que no quiero hacer curso del derecho de no presentar más que nombre y apellidos pues me quiero aprovechar esta ocasión para escoler la lucha del pueblo vasco y la opción que sufren con escaneas que a sus camas ¡hora! 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 La Línea Invisible Un podcast de Movistar Plus Un podcast de Movistar Plus